Bueno, ya sabéis que soy una loquita de la organización. He hecho un súper pedido en Carchivo, que es una empresa española que tiene un montón de cositas para organizarte la vida en general, porque es muy importante, ya lo sabéis. Y os quiero presentar mi My Planner que me he cogido. Me encanta Verde Esperanza, que no te vienen los días marcados. Tú marcas los días según el día que quieras empezar a tener la My Planner o lo que sea. Me encanta porque hay un montón de espacio para apuntar todo lo que queráis. Yo que me enrollo tanto. Después tienes un montón de hojitas para tener tus notas al final de la My Planner. Lo bueno es que podemos quitar, yo por ejemplo, voy a coger unas hojas, las voy a poner aquí porque así si tengo que apuntar notas lo tengo más cómodo. Un montón de detallitos, es que me encanta mirar. Esta carpetita también para guardar tus cosillas. Por ejemplo, yo los tickets, que los tengo que guardar y nunca los guardo. Un montón de post-its, pegatinas que hacen que la semana sea más divertida.